Al final del tercer día de este taller, de este encuentro, estamos justo en la mitad y lo que acaba de pasar aquí es como un abrebocas de hacia dónde vamos caminando realmente, cuál es nuestro potencial, no sólo de visualizar para qué nos va a servir este trabajo, este aprendizaje en red, sino cómo nosotros podemos mismos liderar con el ejemplo creando nuestras propias redes, visibilizando dónde hay esa capacidad de ayuda, desde dónde nos podemos conectar. Así que la invitación para mañana es a estar muy presentes, a traer lo que ya se dejó sembrado aquí, como esa energía que ya está impuesta sobre los papeles que acabamos de organizar, pero también el día de mañana es como alfatear un poco qué más hay en el ambiente y qué puedo percibir ahora, que ya he visualizado el potencial que hay y que no lo estaba percibiendo antes, ¿sí? Entonces usar mucho el olfato para poder sacar el máximo provecho de los tres días que nos quedan. Y con eso dicho, entonces vamos al ánimo método. Mi nombre, con qué porcentaje de energía me voy de acá y una palabra que represente mi sensación sobre el trabajo del día de hoy. Una palabra, por favor. ¿Quieres empezar? ¿Cómo? ¿Expectativa? Súper con el 80. 75 y me voy con respuestas. 50 inquietud. 50 me voy enredada. 60 con esta técnica última y me voy cansada. 75, articulación Pues yo me voy Como llegué también 75 Y igualmente enredada Ana María 85 Activada y enfocada ¿Quién sigue? Yo Lult Alejandra Con el sujeto Y también enredada Me voy con el 75 En Misiones Pondas ¿En qué? Misiones Pondas Carolina 80 y me voy Interesada Jennifer Me voy con el 90 y me voy conectada Daniela María Me voy con el 85 Como llegué Observadora 90 Telarana ¿Cómo? Telarana Telarana 70 y la mejor intercambio Bien Bien Bueno, yo me voy con el 70 Y me voy pensativo Bueno, yo me voy con el 80 Y se van tejiendo reyes Yo me voy con el 65 Acción Yo me voy con el 90 Con co-creación Con creación Una cosita chiquita Un tacho remacho Vale Me voy con el 90 ¿Quién? Un tacho remacho ¿Quién? De los De los articuladores Mañana Quieren hacer mañana La actividad De inicio De cierre ¿Me estás tomando una foto? Víselo Un video ¿Quién de los articuladores? A ver ¿Quién es de los articuladores? Queda Laura Queda Julián Queda Queda Carolina ¿Quién más? Yo prefiero el viernes Porque no me estaba ofreciendo para mañana en realidad Sí, mañana no llegó a tiempo Sí, a mí me preocupa de eso Yo el viernes sí puedo ¿Sí? ¿Ya? ¿Tú Carolina? No, el viernes El viernes El viernes El viernes ¿Mañana? Bueno, mañana es sábado ¿El sábado? Sí, ya Ya, nosotros lo hacemos mañana Sí, lo hacemos mañana Vale Listo Listo Muchas gracias Y un aplauso Aplausos